Así comienza nuestro día, aunque a veces tengamos que soportar la distracción de algunos y la ira de otros. Terminamos el trabajo ansiosos por llegar a casa, aunque no siempre dependa de nosotros. Y a pesar de que nuestro día parezca un caos, siempre buscamos la paz en nuestro hogar. ¿Me dejan jugar? El compartir con la familia nos llena de gozo y alegría. ¡Gracias!